¿Qué son los proyectos de Mauricio López? Los proyectos de Mauricio López son proyectos pedagógicos, educativos, que se realizan en territorio, en un contexto social, y que intentan poner en diálogo los saberes académicos y los saberes populares. Todo esto para resolver un problema concreto de una comunidad, y en ese diálogo ambas partes se modifican, ambas partes aprenden, ambas partes se interrelacionan, y ambas partes tienen mucho para contarse y mucho para modificarse. Hoy lo que estamos haciendo es lanzando la convocatoria 2012, los proyectos de Mauricio López, son 39 proyectos que hoy van a recibir la resolución, las instrucciones y el lanzamiento formal. Se van a ejecutar a partir formalmente, se podría decir, de hoy y hasta mediados de noviembre, de acuerdo al proyecto, y en ese lapso la universidad pretende, en conjunto con la comunidad, en diálogo con organizaciones sociales, movimientos sociales, instituciones públicas, resolver un problema, es un problema socialmente relevante, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, y concretar esto que nos interesa, que es articular los objetivos institucionales de la universidad con la comunidad en general y los sectores más vulnerables en particular. Los proyectos presentados fueron 74, de los 74, 66 reunían las condiciones para ser evaluados, esos proyectos fueron sometidos a una evaluación externa, con docentes extensionistas de la Universidad Nacional de San Luis, Villa María, Río Cuarto, Córdoba, Mar del Plata. De esos proyectos, 39 fueron aprobados con financiamiento, y vieron otro conjunto de proyectos que fueron aprobados, pero bueno, por esta cuestión de los recursos, son aprobados sin financiamiento. Participan más de 500 extensionistas de los distintos claustros, estudiantes, alumnos, personal de apoyo, graduados, y multiplicidad de organizaciones sociales e instituciones públicas. La expectativa es ir creciendo, mejorando nuestras prácticas, este es el cuarto año ya de los proyectos, y tenemos las mejores expectativas de que los Mauricio López permitan concretar esto que creemos que la universidad pública tiene la obligación de democratizar el conocimiento que aquí se produce.